¡Suscríbete al canal! Nos recomendó que la llevemos a estimularle toda la parte artística. O sea, los dos somos del lado de la ciencia, padre y madre, y ella artista, nada que ver, pero bueno. El primer recuerdo de la primera vez que canté arriba de uno en el escenario fue algo mágico, que te das cuenta de qué es lo que querías hacer toda tu vida. Cuando descubrimos su pasión por la música, estuvimos muy cerca de ella, muy a pesar nuestro de que no es que no nos gusta, no lo entendemos este mundo, con lo cual nos divertimos mucho también en ese sentido. Siempre quise venir a La Voz desde que lo vi hace unos años por primera vez en la tele, y siempre fue mi sueño ser cantante o cantar arriba de un escenario. Mi tía me mandó un mensaje que estaban abiertas las inscripciones, yo no tenía idea, así que probé ahí, mandé la audición y acá estoy. Con La Voz Argentina me gustaría conseguir experiencia y llevarme algo con lo que después pueda trabajar o mejorar, y también conocer gente que esté la misma que yo, básicamente, gente que le guste la música y comparta lo mismo. Si tuviera que elegir a uno de los cuatro, bueno, la verdad que son los cuatro jurados increíbles y muy buenos artistas, pero yo creo que elegiría a Lali porque es una inspiración para mí y siento que es el estilo más parecido al que tengo. Es que haga lo que sabe hacer, que desde chiquitita lo viene haciendo y le sale perfecto. La verdad que no es por ser la madre, pero ella nació con un don, y bueno, creo que es el momento y la oportunidad que ella tiene como para demostrar ese don y la voz que tiene que realmente es muy, muy linda. Este es el momento que esperé toda mi vida y ahora quiero abrir las puertas, subir al escenario y que la gente conozca mi voz.